Estamos celebrando el tercer aniversario de Los Pines Toyota con tres maneras de ahorrar en el nuevo 2015 Tundra. Tan fácil como 1, 2, 3 en Los Pines Toyota. 1. Nuevo 2015 Toyota Tundra de doble cabina, solo $26,988. 2. 0% APR durante 60 meses. 3. Pagos tan bajos como $349 al mes. Vea por qué mucha gente hace el viaje corto para más ahorros solamente a 15 minutos al este del aeropuerto en Highway 71 en Basfro.